¿Algunas personas que son catalogadas como buenas sienten o han sentido que no tienen mucha vida social? Incluso se llegan a sentir aisladas, sienten que todo el mundo es egoísta, que siempre se han aprovechado de ellos, de su amabilidad y que los pisan una y otra vez. Pero, ¿alguna vez han considerado que los egoístas podrían ser ellos mismos? No todas las buenas personas se sienten así. Algunos son buenas personas y se sienten muy bien ayudando a los demás. El problema está cuando queremos ser percibidos como buenas personas, pero las acciones que conllevan a ganarnos esa etiqueta oprimen a nuestro ser. No nos enfocamos en mejorarnos a nosotros mismos por nosotros mismos, ni a amarnos. Le damos una mayor importancia a lo que piensen los demás y terminamos enojados con todos, incluyendo a nosotros mismos. Con las amistades, a veces estamos dispuestos a hacer cosas que en el fondo no nos gustan pero a nuestro semejante sí, entonces terminamos haciendo algo que realmente no queremos hacer. Cada vez que se nos pide hacer algo, ya fuera pasar el rato o hacerle un favor a alguien, la respuesta casi siempre es un rotundo sí. Por supuesto, dado que siempre estamos de acuerdo, a menudo ya tenemos planes con otras personas que se superponen, lo que significa que a menudo tenemos que averiguar cómo cancelar la mayoría de ellos, y pasar un rato desagradable cancelando planes que sí queremos hacer por hacer otros que tal vez no queremos hacer. Esto provoca que pasemos muy poco tiempo con nosotros mismos, con nuestros pasatiempos, con nuestros intereses, con nuestra tranquilidad. Y todo porque queremos ser amables con los amigos, queremos su aprobación, sentirnos amados y parte del grupo, tenemos temor a parecer desinteresados, a crear algún conflicto de intereses, o a molestarlos, y en última instancia, no queremos ser rechazados sólo por expresar lo que queremos. El hacer desproporcionadamente cosas que otras personas quieren o sugieren, provoca sentirnos disminuidos y utilizados, lo cual en secreto va albergando y desarrollando un resentimiento hacia los amigos y familiares, hasta que suficiente frustración se acumula para decidir alejarse de las amistades. Cuando se nos pregunta el por qué nos hemos alejado, ni siquiera ahí somos capaces de expresar lo que realmente sentimos y nos mostramos tímidos y desdeñosos, mientras los que alguna vez fueron nuestras amistades no encuentran explicación, y algunos se muestran confundidos y hasta molestos. Cuando tenemos una pareja, puede ser que en un inicio la relación pudiera ser increíble, una conexión que nunca antes habíamos experimentado que nos hace sentir vivos. Con el paso del tiempo, cada quien comienza a actuar como realmente es, y si seguimos queriendo ser personas buenas, inevitablemente la relación tendrá un fin. La otra persona, sin afán de querer ser mala, hará cosas que nos molestan, como permanecer en silencio durante días completos sin responder a nuestros mensajes de texto, o salir con amigos sin dejarnos saber cuándo, o dónde. O actuar y reaccionar con muy poca paciencia, o a menudo disponer de nuestro tiempo haciendo que descuidemos nuestro propio horario y necesidades. Sin exponer el problema, la conexión se va degradando y pareciera que ninguno de los dos son los mismos. Sin embargo, podríamos enorgullecernos de ser una pareja agradable y tranquila, en una relación sin peleas, por lo que rara vez abordamos las cosas que nos molestan, rara vez señalamos los defectos de carácter de nuestra pareja, o cualquiera de los problemas en la relación, y evitamos las discusiones en general, todo bajo el pretexto de que no nos gusta pelear o de sentirnos personas maduras. Pero muy en el fondo, no nos gusta como nuestra pareja nos trata, sentimos que no entiende quiénes somos y no entendemos por qué parece que pasa por encima de nosotros y que no le importamos. Al momento de pensar en una separación, el apego y los miedos a estar solos aparecen, poniéndonos una máscara de buenas personas y haciéndonos creer que queremos que las cosas funcionen, que lucharemos por la relación, que no queremos lastimar a esa persona que es especial para nosotros, lo cual provoca que nos quedemos pegados a una relación que no tendrá otro fin que aquel que tememos. Y puede que, producto del aburrimiento, de la monotonía y de la insatisfacción, nuestra pareja termine siendo infiel o engañándonos, no necesariamente porque sea una mala persona, sino porque ya no quiere la relación que tiene con nosotros. Y puede que estemos dispuestos a perdonarla, como producto de nuestros miedos y vacíos emocionales disfrazados de compasión y perdón. O puede que nos siga siendo fiel, tratando de hacer que la relación funcione, pero ambos sintiéndose cada vez más vacíos, como muertos en vida. Así pudiéramos pasar años, estando en una relación que no nos complace mientras queremos que funcione mediante la complacencia al otro, hasta que por fin vemos la difícil y cruda verdad, y todo termina, no sin antes una buena dosis de drama y de dolor, sin comprender cómo alguien puede tratarnos tan mal cuando damos todo por aquella persona. En el trabajo, podríamos tener una cara sonriente y felizmente acceder a todo lo que nos piden, incluso si está fuera del alcance de nuestro trabajo. Podríamos con frecuencia ofrecernos a ayudar o a solucionar cualquier problema, cada vez que el jefe o uno de los compañeros de trabajo nos lo pidan, incluso trabajar horas extras y hasta fines de semana, sin querer molestar o decepcionar prometemos más. Pero hay un cráter profundo de incongruencia entre lo que enseñamos que nos interesa y ambiciona, contra lo que realmente sentimos por el trabajo. Puede que en secreto, nos disguste el jefe y la mayoría de compañeros de trabajo, que despreciemos cómo nos tratan y se aprovechan de nosotros. Puede que continuemos así por años, con el pretexto del sueldo seguro, a pesar de que nuestras habilidades estén muy por encima de las que el trabajo requiere, y que la gerencia nunca nos ofrezca una oportunidad para ascender en la escala laboral o un justo aumento de sueldo. Y todo sigue igual hasta que años después, cuando no podemos soportarlo más, renunciamos repentinamente sin mucha explicación, extrañamente, aunque todos nos hayan percibido como alguien agradable y trabajador, alguien que siempre se aseguró de que se cumplieran la felicidad y las preferencias de quienes lo rodeaban, alguien que nunca quiso molestar a nadie y que siempre estaba dispuesto a ir con lo que los demás quisieran. Entonces, para muchas personas, ser buena gente significa sentir que todas las personas son egoístas, que siempre se han aprovechado de ellos, de su amabilidad, y que los pisan una y otra vez, y no entienden por qué. Nunca nos hemos cuestionado si somos el tipo de persona que está tan preocupada por ser amable, que en realidad nunca pensamos en otras personas, es decir, siempre esperamos que la gente sepa cómo nos sentimos, esperamos ser tratados bien sólo por ser amables, nunca decimos a alguien cómo nos sentimos, nunca pedimos que no hicieran algo, ni explicamos lo que está mal y tratar de resolverlo. Todo bajo un velo de no querer o no ser de nuestro gusto el discutir o ser malo o confrontador sin motivo, especialmente cuando la gente ya debería saber lo que es correcto. Pero las personas no saben lo que nosotros consideramos como correcto, no saben lo que nos gusta o no, no saben lo que esperamos de ellos, y no pueden actuar conforme a ello porque no saben que existe un problema, no lo saben porque el problema está oculto para ellos, y hemos sido nosotros quienes lo hemos ocultado, además de que no tienen por qué querer cambiar una situación actual, mucho menos si la situación actual les beneficia. Algunas personas estamos tan preocupadas por no ser egoístas que nos volvemos egoístas, estamos tan centrados en ser apreciados y percibidos favorablemente, que ni siquiera consideramos las consecuencias de nuestra supuesta amabilidad. Estar de acuerdo universalmente con todos, no es necesariamente una señal de que realmente te preocupas por otras personas, sino de que te preocupas por lo que otras personas piensan de ti, sin tener en cuenta cómo les afecta, y eso, es egoísta. Ser bueno no siempre es ser sumiso, porque la amabilidad no es quietud, inacción, sumisión o entrega, es la voluntad de confrontar y tratar con los demás los problemas, con calma, con amabilidad, con honestidad y justicia para el beneficio de todos, incluso cuando es difícil o incómodo para todos, es dejar saber tu postura y hacerla valer. Tal vez sus opiniones o perspectivas aún no sean buenas, pero al menos te respetarán lo suficiente como para decírtelo pudiendo llegar a un acuerdo. Ser una buena persona y sana, viene cuando no tienes miedo de no pertenecer, cuando tienes suficiente autoestima y amor propio que no necesitas amor del exterior porque hay suficiente en ti, al mismo tiempo que te cuidas y procuras, no dejas que los demás pasen por encima de ti, y no tienes deseos de pasar por encima de los demás, es un estado de plenitud interior que se refleja en el exterior. Mientras quieras sentirte mejor desde el exterior, siempre sentirás que se aprovechan de ti. Es hoy el mejor momento para aprender a querernos, a amarnos y a tener una alta autoestima para que no sea necesario buscar aprobación en el exterior. Recuerda que un día te vas a ir de este plano y dejarás este cuerpo. El tiempo de tomar responsabilidad y comenzar a crear una vida mejor para ti es ahora. No quieras esperar pues no sabemos cuándo nos llegará el momento de partir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!